bienvenido nuevamente a otro vídeo de nuestro canal muchas gracias pero muchas 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 gracias a todos nuestros seguidores cada día somos mucho más se lo agradezco a todos ustedes saben que sin ustedes esto no sería posible así que vamos a comenzar vamos a hacer un cable xlr a un cuadro ah en otra ocasión hicimos un vídeo con un cable a sí mismo lo único que lo diferente gente que este hembra y en el otro vídeo estamos usando clavija macho 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 aquí vamos a una hembra a un macho ahora procedemos a destapar esta clavija vamos a sacar esta piecita y esto sale también recuerden que en el otro tenemos unos pines aquí tenemos unos hoyos entonces en la clavija de un cuarto va esta punta que lleva los dos cables unidos y el negativo va suelto va solo lo introducimos me gusta sacar lo completo para que se vea el protector porque así cuando lo vayamos a enrocar sabemos cómo va a quedar el protector y esta parte es la que va a este debemos introducir debemos introducir esta parte entra un poco forzado pero así es que es bueno para que cuando uno lo ale no se despegue no se despegue recuerden que ese protector siempre viene abierto eso es por si a uno se le olvida que no es igual que este tipo de clavija que este si viene cerrado entonces ahora vamos a proceder a montarlo a nuestro amiguito que es un buen amiguito muy útil entonces aquí ponemos los dos cables los dos cables van en el positivo que viene siendo esta punta la punta delantera la introducimos por el huequito hacia adelante debemos siempre tener cera o pasta para soldar porque así podemos limpiar la punta de nuestro soldador traten de nunca respirar ese humo esto hace mucho lo ponemos bien este para luego cortarlo lo introducimos en el hueco igual que el otro después que lo tenemos así que lo introducimos en el huequito debemos apretar estas dos planchitas para que el cable si en algún momento determinado no lo ala no se despegue la soldadura entonces con mucho cuidado ahí esta ahora vamos a proceder a soldar el negativo debemos de cortar todas las partecitas que quedan sobrantes recuerden siempre 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 que el negativo es el 1 en este caso aquí vamos a soldar el 2 y el 3 ahora vamos a proceder a colocar el cable negativo que es este que es en el pin número 1 que va que nunca se le olvide eso porque si se le olvida vamos a tener un pequeño error el cual no va a funcionar el cable procedemos a desmontarlo de aquí y de aquí también ahora vamos a introducirle el protector ahí quedó vean bien de bien ahora vamos a proceder a enrocarlo ya esta enrocado ahora continuamos con esta parte y listo y listo ya esta completamente bien pero ahora vamos a proceder a probarlo a ver si quedó bien o no nos damos cuenta de que funciona bien nuestro probador vamos a introducirlo en el número 2 si esta en el número 2 si esta en el número 2 aquí delante debe de pitar pero aquí detrás no si pita en los dos lados o en este no esta bien ahora vamos a probar en la punta delantera que debe de pitar vieron pero atrás no debe de pitar miren ahora vamos a proceder a medir el número 3 el número 3 debe de pitar aquí adelante pero ahí detrás no si pita ahí detrás no sirve no funciona el pita aquí no debe no funciona ahora vamos a probar el número 1 el número 1 no debe de pitar ahí pero aquí si miren no pita pero si aquí tampoco pita no funciona el cable pero estamos seguros que ahí si va a pitar vieron vieron así que ya ustedes saben se dieron cuenta que ya el cable esta terminado es muy pero muy útil por ejemplo aquí podemos colocar micrófono y esta parte a la consola se pueden utilizar si si fuera macho y macho aquí entonces podemos colocar aquí la consola y aquí podemos colocarlo en una guitarra puede ser así que ya ustedes saben esto fue todo por hoy y muchas gracias a todos nuestros seguidores hasta la próxima